Estamos trabajando en las 22 zonas de la ciudad a través de las alcaldías auxiliares en una de las áreas donde el alcalde ha puesto su prioridad y es en la recuperación de los espacios. Estamos en la zona 18, estamos el día de hoy haciendo un recorrido en varias de estas obras donde junto a los vecinos hemos encontrado los avances pero al mismo tiempo la satisfacción y el apoyo que los mismos vecinos le dan a la autoridad local. En este caso los alcaldes auxiliares con los cuales se hace la supervisión y en este caso muy especial pues los vecinos participan, hacen también una contribución social al estar atentos y pendientes a los trabajos y a que la obra se realice de la manera como ha sido diseñada y que la aplicación de los fondos también se haga de una manera efectiva. En ese sentido el trabajo al lado de los vecinos, al lado de los comités únicos de barrio y de los cocodes hace que nuestros esfuerzos tengan un valor mucho mayor y hacen también que nuestra ciudad se sienta y que Guatemala vale la pena.